Música Porque estaba débil En ese año los entrenamientos Este programa ha sido flexible Donde uno, en fuerza y sus trompas Ella la trabaja como ella mira Puede ser la líder Pero tú como mamá también Puede ser quien sea Pero el concilio tiene que aprobarlo La comunicación definitivamente es muy, muy, muy importante La promoción del programa El contacto El seguimiento a las juniors Las horas de las reuniones O entrenamientos Seguimiento y apoyo a las cadenas Pero aún así Estamos muy, 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 muy Mucho, muy, muy Gracias a todos Y eso es lo que veo Working con la comunidad de Conroe Tenemos ayuda financiera Tenemos muchas cosas buenas Y también Trabajo con los United Ways Y hay fondos allá también Gracias por ver el video Gracias por ver el video